Bien, estamos en La Joya, en La Joya, California. Una playa muy famosa aquí en el área de San Diego. Estamos en un área verde muy bonita. Y tenemos este artista de las burbujas. Vean nada más las maravillas que hace y los niños encantados. Vean nada más. Vean nada más la gigante, gigante burbuja. De verdad fascinante. Muy, muy bonito. Esta es una zona, créanme que VIP, ¿eh? Una zona VIP. Está hermoso por donde se le vea. Muy, muy bonito. Todo muy limpio. Y vean nada más el espectáculo de las burbujas. Vean nada más. Vean nada más. Impresionante. Vean nada más. Increíble. Bueno, seguimos aquí en La Joya, California, a través de Turismo México.